Haz un 360 Ahí Ahí ¿Quieren que lo deje ahí? Miren los Suzuki que está esta mierda Van a ver que me golpeo Contra el teclado acá Unas cuantas veces Todo Suzuki Unas cuantas veces Hay uno acá creo ¿Dónde carajo se metió, boludo? No escucho una mierda Ok, está ahí arriba No, what the fuck Rompe, rompe Rompe, bro No man Qué carajo fue eso No, no, no No, no Dale, man What the fuck, bro ¿Dónde estaba el escudo de 50? Se me apagó el ventilador, boludo No, creo que lo habrán usado, ¿no? Oh, sí Ok Oh, my God What the fuck ¿Qué carajo fue eso? 50 Mira dónde estaba, bro Ok, ahí está No No me pegue, por favor No me pegue, por favor No No, tiene que estar arriba ¿Qué carajo fue eso? No No, obviamente Es ahora nomás que lo estoy usando así No voy a usar siempre así Es solamente una partida Para mostrarles Que hay gente que le da intriga A ver Ok 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 No tenía casi nada de materiales, boludo A ver De este lado tendría que venir gente Tipo, fuera de zona No sé Eso pienso yo, boludo De este lado de acá Ahí, ¿viste? Ahí hay uno ¿Va a farmear el árbol ese? Sí Hace un 360 Ahí Ahí está el 360 Ahí está el 360 ¡Oh my God! Oh my God Ok, está acá Oh my God Ok 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 Uh, GG. Era el último, bro. What the fuck? Roja para usted. Al lobby. GG, señores. GG, chicos. GG. That's it. Ok. Oh, me hiciste bien. ¿Quieren que ahora lo ponga solo en el teclado? Tipo acá. A ver si puedo. ¿O quieren ya que lo ponga normal? Ahí. ¿Quieren verlo ahí o no? O les da igual. Tipo ver la mano. Normal. Normal. Estoy loco y está loca, pero no le importa. Me dice que me adora, tu amor me sana el cora. Estoy loco y está loca. Yeah, yeah, yeah. Estoy loco y está loca, pero no le importa. Me dice que me adora, tu amor me sana el cora. Estoy loco y está loca. Esté loco y está loca. Te loco y está loca. No, no, no. No, 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 no. Te loco y está loca. A donde segurere mi통o. Sí, no, no.